Hola, soy la profe Mónica. Si usted es nuevo en este canal, soy profesora de gramática y ortografía, pero estoy haciendo una serie de videos para enseñar cómo grabar un video con celular o con cámara y editar desde el celular. Bueno, lo primero que tiene que saber es que para grabar con el celular, siempre el celular debe estar de manera horizontal. Si usted graba de manera vertical, esto no es atractivo ni cumple con las dimensiones de un video que vemos en YouTube. Entonces, el celular lo vamos a poner de manera horizontal. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que el celular o la cámara se encuentre a la altura de los ojos o de la mirada. Cuando grabamos con celular, el audio lo podemos grabar con el audífono del mismo celular. Entonces, podemos o grabar el audio por aparte o ponernos el audífono para que el audio quede automáticamente grabado. El audio con la cámara, hay cámaras que toman muy bien el audio, hay otras que necesitan de un micrófono externo y no son difíciles de conseguir. Se le puede adaptar y así tenemos un audio óptimo en nuestro video. En cuanto a la luz, yo aconsejo grabar de día y en un lugar que esté bien iluminado, para no tener que hacer gastos en luces externas. Sin embargo, yo en este momento estoy grabando en la noche, entonces necesito una luz artificial. Ahora, si usted tiene cómo invertir en luces, la mejor manera de iluminar y de que quede bien lindo un video es hacer un buen cuadro de iluminación o un triángulo de iluminación para que no le vaya a generar de pronto sombras, que yo en este momento tengo una aquí. Si usted ya grabó con su celular, cómo hace para cortar todos estos videos porque se equivocó muchas veces o porque se le olvidó lo que estaba diciendo, etc. Los programas o las aplicaciones de edición traen, todas traen la opción de cortar los videos. Yo les voy a mostrar cómo edito en mi equipo, por si ustedes tienen un equipo como este. Ahora les voy a hablar de las aplicaciones que usted puede utilizar y aprender a utilizar para editar en el celular. La primera aplicación que aconsejo se llama KineMaster. Esta aplicación es muy dinámica, le permite a usted lo mismo, subir el video, recortarlo, ponerle audio, ponerle imágenes, ponerle títulos, cambiarle la tipografía, de hecho trae bastantes tipografías y es de los editores que más usan los youtubers. Otra aplicación que pueden descargar en su celular se llama Filmora Go. Filmora es un editor que también usan bastantes youtubers porque trae las funciones propias de un editor de video. Entonces Filmora le permite a usted también como poner stickers, emojis, títulos llamativos, etc. Viva Video es un editor muy parecido al Movie Maker, pero Viva Video trae un poquito más de funciones. No pesa tanto y ese lo puede descargar en su celular y es una manera de aprender a editar videos. Viva Video es muy sencillo de utilizar. Otro es PowerDirector. Esta aplicación también trae funciones y además esta aplicación cuando usted la instala trae un tutorial. Él le enseña a usted cómo editar en este programa. Y otros editores que son sencillos y bastante dinámicos por todas las funciones que traen son las siguientes. Viva Qt, InShot. No sé si se nombra Quick, pero si se nombrara Quick tendría dos punticos en la U, es decir, la diéresis. Estas tres aplicaciones se pueden descargar gratis en su celular y usted puede editar ahí. Si se les dificulta editar un video o descargar una aplicación pero no fueron capaces, etc. Escríbame aquí en los comentarios que yo con mucho gusto les voy a explicar o les voy a enseñar un tutorial en el que explican paso a paso cómo utilizar esa aplicación. Entonces no se vaya a desanimar, no se dé por vencido cualquiera de estas aplicaciones. Si descargó alguna de estas y no le gustó o no se sintió cómodo, desinstalela e instale otra. Para eso les estoy aconsejando varias aplicaciones. Y entonces ahí va probando a ver cuál de todas al fin le va a servir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!